Los ocho jugadorazos que a sus equipos les surge correr ya, sonríe el Barça. Ocho, Raheem Sterling. En 2022 lo ficharon como una super estrella. Y dos años después ya lo están corriendo muy feo. Literalmente su técnico dijo, no es mi problema, si no juega no tendrá ni un solo minuto. Y el club le quitó su dorsal y se lo dio a Pedro Neto. Pero con los 27.000 jugadores que tienen en la plantilla, tienen que sacrificar a algunos y pues le tocó a Sterling. Que también bajó muchísimo de nivel desde que llegó al Chelsea, pero tampoco se vale que le hagan eso. Si uno para hacer un épico regreso al Liverpool y para el Barça, que necesita un extremo. 7. Víctor Ocimén. El nigeriano ni siquiera ha bajado de nivel, pero el club lo anda subastando entre clubes como Chelsea o PSG. Literalmente para sacar dinero y reconstruir la plantilla. Y es que el club ve a Ocimén como un caso perdido. Un jugador que se va a terminar yendo a otro club tarde o temprano. Y el Napoli quiere que sea lo más rápido posible. Muy feo como se está dando esta salida, poco digna para un jugador que les dio muchísimo. 6. Manuel Ugarte. Luis Enrique lo tiene borradísimo. Incluso cuando le preguntaron directamente de por qué no lo usa, dio una respuesta muy sarcástica. Cero balones perdidos. Maravilloso. Ni un error. Estoy encantado con Manu Ugarte, con todos los jugadores que no han participado hoy. No pueden participar todos. Y esa es la competencia que queremos un equipo de este nivel. No sabemos por qué no le gusta si es un gran jugador, pero bueno, no le vamos a cuestionar a Luis Enrique cómo arma sus equipos. El problema es que Ugarte tiene un valor muy alto. Lo venden a 60 millones de euros. El United se los quiere comprar más barato a 50 y así han pasado semanas negociando. Dicen que lo van a prestar con una cláusula con obligación a compra, pero habrá que ver si se da. 5. Jadon Sancho. Diz que ya estaba todo arreglado con Ten Hag, pero la verdad es que nunca lo han sacado del mercado. El United siente que ya tiene las dos bandas cubiertas con Rashford, Garnacho, Ahmad y Anthony, por lo que Sancho quedaría sobrando. Aquí también están negociando con el PSG y la cosa es como lo de Ugarte, pero al revés. El United tiene 60, el PSG 40 y así se la han llevado. No se les habrá ocurrido intercambiar jugadores y ya. 4. Goretzka. El alemán está muy lejos del nivel que llegó a mostrar en el equipo que ganó el sextete. Kompany lo ha dejado fuera de varias convocatorias e incluso en los entrenamientos lo ha exhibido públicamente. Como en este video en donde se muestra que Kompany acaba con el entrenamiento en el segundo que Goretzka pierde la pelota. No le tiene ni tantita paciencia y se quiere deshacer de él cuanto antes. Pero está difícil porque tiene contrato hasta 2026. El que hace un año era el titular del Arsenal y uno de los mejores de la Premier League tiene un pie fuera del equipo. Es que la temporada pasada Arteta trajo a David Raya y lo borró completamente. Esto ha creado un ambiente tóxico entre los dos porteros. Y el Arsenal siente que es mejor sacar a Ramsdale del grupo. Y lo más probable es el recién ascendido Southampton que lo ficharían a préstamo. 2. Vito Roque. Ya ni nos vamos a clavar en decir lo mal que estuvo el Barça con todo el tema porque da mucho coraje gambeteros. Lo ficharon sin saber para qué. Se gastaron 40 millones y los quieren recuperar a costa de arruinarle el sueño de su vida a un niño. Pero hasta en esto la están regando. En pretemporada lo hicieron ver mal, banqueándolo en casi todos los partidos. Y cuando jugaba lo hacía fuera de posición. Y por eso no hay clubes top interesados en él. Suena el Betis y el Sporting de Portugal. Que con todo respeto es un bajón importante de nivel. Aunque tal vez el lado bueno es que en uno de esos equipos sí puedan valorar y hacer sentir importante a Roque. 1. Federico Chiesa. Sabemos que ha tenido lesiones y todo, pero... De verdad no podemos entender cómo la Juve está sacando por la puerta de atrás a uno de sus mejores jugadores de los últimos años. Pero Mota ya le dijo directamente a él y a la prensa que no es parte de los planes de la Juve para esta temporada. Y aquí quien sonríe es el Barça que necesita un extremo después de todo el fiasco con Nico Williams. Y Chiesa les saldría en menos de 15 millones de euros.